1, 2, 3 Tengo una petallita para ir guardando Las penas y pesares que estoy pasando Tengo una petallita para ir guardando Las penas y pesares que estoy pasando Pero algún día, pero algún día Abro la petallita y la lloro vacía Pero algún día, pero algún día Abro la petallita y la lloro vacía Todos los hombres tienen en el sombrero Un libro que dice, hasta me quiero Todos los hombres tienen en el sombrero Un libro que dice, hasta me quiero Pero algún día, pero algún día Abro la petallita y la lloro vacía Pero algún día, pero algún día Abro la petallita y la lloro vacía Todavía tienen en el vestido Un libro que dice, quiero marido Todas las niñas tienen en el vestido Un libro que dice, quiero marido Pero algún día, pero algún día Abro la petallita y la lloro vacía Pero algún día, pero algún día Abro la petallita y la lloro vacía Un libro que dice, quiero marido ¡Gracias!